Miles de niños y jóvenes en Colombia sueñan con poder ser futbolistas profesionales y sacar su familia adelante. Uno de ellos es Alejandro Muñoz, que con su talento consiguió una oportunidad para ir al fútbol europeo, pero está buscando recursos para poder viajar al viejo continente. En medio de estos pasajes en Ciudad Córdoba vive Alejandro con su familia. En la cancha de este barrio mostró su amor por la pelota. En el barrio donde yo vivía antes, pues yo quería jugar hace rato porque yo vi a mi papá jugarlo. ¿En qué barrio? En Comunero. Y pues allá, pues, no encontramos un equipo, pues. Y ya gracias a Dios nos vinimos acá y acá empecé. En principio yo no jugaba nada, ¿no? Y no me metían a jugar ni nada y gracias a Dios fui mejorando y mejorando y gracias a Dios me encantan esas oportunidades. Su talento y desarrollo en el terreno de juego ha sido tan bueno que ahora lo buscan desde Eslovaquia. ¿Qué sentiste cuando se te daba ya la oportunidad de ir a Europa? No, pues me sentí muy feliz porque es un sueño que siempre he querido y gracias a Dios me presenta la oportunidad. ¿Ese es tu anhelo? Sí, también estoy en enfermería, pero mi sueño es el fútbol. Siempre acompañándolo y apoyándolo en este proceso para que él pueda cumplir su sueño y apoyarlo en este deporte. Ese sueño tiene un costo significativo. Para ir tiene que recaudar 20 millones de pesos, dinero con el que sus padres no cuentan. Eso sí, no se rinden y están en la búsqueda de esos recursos. ¿Qué tan importante han sido tus papás precisamente en tu carrera? No, muchos ya están ahí, siempre. Desde que empecé siempre me han apoyado. ¿Y ahorita qué andan haciendo en ellos para que sigas contiendo el sueño? Naciendo los chorizos también y gracias a Dios también estamos reclutando fondos de los chorizos. Usted me contaba que también una de las formas de ayudar a su hijo es vendiendo chorizos, que es algo que ustedes hacen en un emprendimiento. ¿Cómo la gente puede llegar a conocer y probar el producto? También, ¿qué es una forma de ayudar? Nosotros se pueden comunicar conmigo por medio de un WhatsApp, el 321-756-1582. Nosotros los entregamos a domicilio con arepa, se entregan de 200 gramos y a 100 gramos. Los de 100 gramos los está manejando directamente Alejandro, los de 200 gramos los manejamos nosotros, los padres de Alejandro. ¿Esa es una de las formas que ustedes tienen para ayudar a su hijo a hacer todos esos sacrificios como padre? ¿Implica todo eso? Sí, implica esto y muchas cosas más. Si usted puede y desea apoyar el sueño de Alejandro y su familia, puede contactarlos al 321-756-1582.